¿Qué es la importancia de poder estar hoy en Argencarnes este año por primera vez? Es muy importante, no para mí personalmente, sino para la Asociación de Criadores de Conejos que formo parte de hace muchos años, más de 30 años, y también del programa Cambio Rural que venimos trabajando en forma conjunta ambos. Es poder hacer conocer mucho más todavía la actividad nuestra cunícola y el consumo de la carne de conejos que venimos bregando por esto de hace muchísimos años. Por suerte con mucha aceptación en el consumo, hoy por hoy la demanda de carne de conejos ha aumentado a tal punto que supera la oferta que disponemos y por eso estamos peleando para poder crecer en volumen y poder abastecer y satisfacer a todas las personas de nuestra provincia. A modo sintético te puedo decir que es una carne blanca, sana, nutritiva, que la podés preparar como cualquier otra carne, como por ejemplo el pollo. Hoy por hoy está competitivamente en cuanto a costos un poquito por debajo de la carne de vaca o animal, de vacas, y por eso podemos lograr poder avanzar en nuestro consumo. Antiguamente, o hace muchos años atrás, la carne de conejos estaba muy cara y hoy hemos logrado a través de manejo en la granja alimentos de mejor calidad, mejor genética de los reproductores, poder lograr más eficiencia de la producción y poder ser más competitivos con otras carnes. No es nuestra intención sacarle lugar a nadie, sino que sea otra alternativa más válida para el consumo de carne de conejo, que es muy saludable y fácil de preparar. Esto es el esfuerzo desde hace 30 años atrás, en 1993 que empezamos. Yo tenía muchos años menos que hoy y gracias al esfuerzo asociativo y al programa de cambio rural del INTA y también no voy a olvidarme de la provincia de Salta, el gobierno de la provincia y a nivel nacional de la Secretaría de Agricultura de la Nación, que todos en su justa medida nos ayudaron para que podamos estar presentes en esta edición que es la primera en Salta y que para nosotros es muy importante porque nunca nos tenían, no se nos tenía tan en cuenta. Ahora podemos salir a hacer presentes nuestros productos, nuestra carne y nuestros subproductos también, porque no solamente es carne de conejo, también son los cueros curtidos, las artesanías que se hacen con esos cueros, el humus de lombriz, que es un valor agregado muy importante a nuestra actividad porque podemos producir un humus a base de abono de conejo transformado por las lombrices californianas en una calidad de fertilizante natural que lo podemos utilizar en la huerta, en florales, frutales, etc. Por eso que el conjunto y todo junto, lo que hemos hecho entre todos los productores, para nosotros es muy importante porque hemos logrado algo que de la nada se hizo posible y esto hace que la gente se dé cuenta que trabajando y poniéndole fichas a querer trabajar se pueden hacer muchas cosas que a lo mejor uno no se piensa que pueden llegar a buen puerto.